Pues, lo primero que cuando un equipo empata cuatro partidos seguidos, ya no es una actitud práctica casual, sino que ya indica que hay algún síntoma, algún síntoma que hay que ver cuál es, o de algo que sufra, o de algo que falte. Yo a Madrid no le veo un problema de actitud, yo creo que los chavales también intentan hacer buenos partidos, le veo con dos de sus mayores y mejores virtudes, más productivas,